El ministro de defensa Rubén Darío Paulino Sen dijo el pasado sábado que fue reforzada la seguridad de la frontera dominico haitiana después que se desataran actos violentos en el vecino país de Haití. Claro que si ustedes han visto como el señor presidente de la república en esta semana inauguramos un puesto interagencial de Encopey entre Montecristi y Dajabón pero además del puesto el presidente entregó no solamente para Encopey sino para toda la línea fronteriza desde Manzanillo hasta Pedernales equipos para dotar a los militares para el servicio de patrullaje, cámaras de videovigilancia, cámaras para supervisar las patrullas, equipos de armas no letales y otros avituallamientos que el presidente ordenó la entrega y inmediatamente se distribuyó en toda nuestra frontera. Paulino Sen asegura que estará apoyando las diferentes fuerzas policiales para combatir el narcotráfico en la República Dominicana. Usted sabe que estamos trabajando y apoyando al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, también a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas tiene un reto como usted dijo para apoyar ese mal que y ese flagelo que en nuestro país se utiliza como puente ya que la posición geográfica de la República Dominicana está en el centro del Caribe y nosotros estamos esta semana tenemos una reunión con el director del Instituto de la Aviación Civil, con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el director del Departamento Nacional de Investigaciones, también va a participar el director del CESAT y el director del IDAD. ENTN, su noticiero regional. Robin Sopalanco.